25 segundos para generar enfrentamiento La segunda oportunidad porque estamos en repesca Hemos entrado de repesca Porque somos malísimos Sería increíble y maravilloso Por favor háganlo ¡Vamos Rex! ¡Ese es mi Rex Raúl! Vale, le he pegado Bien, 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 bien Estoy en portería Cuidado con esa Cuidado, cuidado, tengo miedo No tengo turbo ¡Ay, salvada épica, tengo miedo! No paro de gritar y de hacer el tonto Dice por aquí de cenar Bienvenido a mi club Ojo, esa es buena ¿Llega Rex? ¡Ojo! No te pierdas, Brian Mira qué golazo acaba de meter Rex Let's go Ya ha subido el pan solo con pensarlo, tío Es impresionante No voy a pensarlo No voy a pensarlo ¡Vale! 3 a 1 en el marcador Vamos a ganar este primer partido Mensaje Si ganas el torneo te doy 500 bits Estás al nivel de locos y no pasa nada patatudo Guapo, a ti lo perdono todo Venga, que esto es un paseo let's go para Rex Raúl Con un gol y dos asistencias ¡Vámonos! Previsión hecha Somos unos genios Pues que se acaban de tirar 20 bitazos El rubio Qué genios sois, joder Qué genios sois Bro, concéntrate bien Perdón, liquesito Tienes toda la razón Que hay mucha gente que ha apostado muchos puntos Hay que ir a por todas Esto no es un partido corriente No es un partido privado No es un partido de risas Esto no es ningún juego Somos tres personas contra tres personas Si a ti esto te parece un juego Es porque no has logrado nada en tu vida No, es broma Vale, vale, vale Tengo turbo, estoy en medio del campo Estoy ready Estoy ready, estoy ready ¡Vamos! Buenísima centro Y buenísimo remate patatudo El sorteo en nuestro Discord Y el maquinón que se ocupa de todo Ese moderador SXX Ryan Así que darle las gracias aquí Por el sorteazo del juego Que vamos a hacer Este viernes 17 Los dos igual Centro de Rex Golazo Del señor patatudo Preciosos Esa es la única norma básica Que hay en este club Buenísima bro patatudo Venga vamos Buenísimo choque de tres Ahí es Rex Raúl Frenando al equipo azul Madre mía Señor patatudo saliendo a la contra Black Chaus Que me revienta Porque está topicado Y let's go Oye Oye Tenemos una predicción de puntos en marcha Conseguiremos clasificarnos Y pasar la ronda de cuartos de final A las semifinales Bueno a medida que ves el streaming Quiero decir A medida que ves los streaming Vamos eh Estamos en cuartos de final Ya damas y caballeros Esto no es ninguna tontería Si antes no era ningún juego Ahora lo es menos Me dan igual los puntos La verdad Dice por aquí Adri Por eso los apuestas todos Tú Estás loco Lo peor de todo Es que estás ganando Todas las predicciones Y patatudo Va a ser nuestro carrito Junto con Rex Raúl Está claro Está clarísimo Van empujando los dos del carro Mano a mano Mano a mano Mano a mano Vale Saliendo ahí a la contra Rex Raúl Con el balón Damas y caballeros La McFamily En busca del segundo golazo Se pone el centro Ahí en la esquina Coge distancia Pega un salto E ir dribbling Y para adentro Dando el palo Ahí está el MVP Genio Qué malo que eres La verdad es que sí Rubénico Soy bastante horrible Le voy a poner las gafas De sola a Manolito Tío Una recompensa De punto bastante guapa Ponerle gafas De sola a Manolito Y a ver qué pasa Porque siempre que hablo Sube el pan ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bueno, esta La semifinal es la mejor de dos Tranquilo Es verdad, es verdad No vamos a Empezamos muy bien Con muy bien pie ¿Vale? Pero no vamos a vender La piel del oso Antes de cazarlo Yo defiendo Damas y caballeros Fines de semana De vez en cuando Hacemos cosas especiales Pero tiene que ser En una ocasión especial En este caso Por mi cumple Pues no sé si podríamos Hacer algo Pero joder 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 Patatudo Tío Y hay gol Hay gol Hay gol Ahí está Madre mía Esto está que arde Esto está que arde Uy, qué buena Ojo, qué buena Ojo, qué buena Pues ya estaría Damas y caballeros Primer partido Easy peasy Sí, porque somos horribles Nos van a meter ahora Ocho goles Y en el siguiente Otros cuatro Y nos van fuera Yo defiendo Yo defiendo Es increíble Voy Bueno, bueno, bueno Qué golado Madre mía Le he dado otro No, no, no Impresionante Si no llegaba yo detrás No te preocupes He ido muy de esto Y luego he metido otro No Me he medio pegado Joder Me he medio pegado Con un pibe Que no le he conseguido Quitar el turbo Del medio Y ha acabado metiendo Él el gol Tío Me cago en la c*** Tío Es posible que sí Uy, uy, uy Que se nos complica Esto, damas y caballeros Bien vuelto Vale Ojo Bueno, era un disparo tímido Era un disparo tímido Venga, gente Uno versus uno Esto está muy tenso Venga, damas y caballeros Este es el partido Este es el partido Vale, me han hecho un fake Y me lo he comido Que bueno patatudo Que bueno patatudo Oh, ay, 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 vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué tal va tu día? Ahí sustaco Y no he podido pararla Bueno, 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 bueno Si hablo sube el pan No vamos a ganar Nos van a meter gol Por Que tensua estoy, joder Vale Un segundo, por favor Que estamos en partida seria Y golazo El señor patatudo Si podéis darle hosteo ahí al canal Que es muy importante para ayudarnos a salir como canal Recomendado en la categoría ¡Vamos! ¡Darle para que vean este partidazo! Para final De nuevo patatudo MVP JZ, 11 salvadas 10 goles, 4 asistencias Rec Raúl, 18 goles En total el equipo, madre mía Si es que tenemos un equipo De MVP Menos por mi, claro Se merecen una ola y se merecen este temazo del DJ Gracias DJ por ponerme a tope ahora mismo Porque es justo lo que necesito Porque ya está aquí la final Groguendo contra la McFamily, final finalísima Cuidado, cuidado con esto Cuidado con esto, vale, la salvamos así Suavemente, no tengo ningún problema No tengo ningún problema, gente ¡Ay! Esa si me la he comido Menos más que ese tío no tiene turbo Vale, vale, vale No, no Puede ser, tío ¡No, tío! Venga, da igual Modo ofensivo a muerte vamos a jugar ¿Vale? Los tres al ataque ahora El partido este No tenemos nada que perder ya ¿Vale? Vamos los tres al ataque A muerte Y si hay que explotarlos Los explotamos Queda un segundo todavía Podemos No, pero vamos a ir a por todas Damas y caballeros Lo tenemos que jugar al todo o nada ¿Vale? Quedan dos partidos por delante Si ganamos Este que vamos a enfrentarnos ahora Gracias por llamarme calvo Guapos Y vamos a por todas Tengo miedo yo también, Tiago Que no sé qué está haciendo DJ Música buena, DJ Por favor, música buena ¿Vale? Buenísima Buenísima, patatudo Va, va, va Va, ese gana Cuidado, Rex No llego, tío No tengo Ah, era buena, era buena Era buena, era buena Eso me pasa por haber subido como un loco, tío Patis Gaming Cada vez veo más cerca mis puntos Me pillan los dos turbos, Max Buena He pillado uno solo Pues te he visto como pillan los dos No, no, no El de la esquina de la derecha Lo había pillado, patatudo Y buenísima, bro Tiago, eh Entro, eh No hay que decir cosas positivas, ok Eso es, eso es Hay que decir Vamos Eso es Vamos a perder Vamos a perder Ay, ay No Somos re malardos No tenemos ningún objetivo en esta vida Vamos Buena Y no sabemos jugar Ni meter centros Ni tirar a puerta No sabemos hacer nada No sabemos hacer nada Javi, ¿me puedes devolver mis puntos? Dice por aquí, Javi ¿Por qué? Vamos Ahí está Let's go Hemos ganado de suerte Nos vamos a eliminar Me he emocionado Me he emocionado Me he emocionado Nos vamos a eliminar Nos vamos a eliminar Damas y caballeros Nos vamos a eliminar La vida Eh Rec Raúl Buenísima parada Mi pana Vamos a la contra Raúl Atención damas y caballeros El jugador La leyenda El moderador Rec Raúl Acaba de poner el segundo Tanto en el marcador Y ya el hecho de que estéis aquí Me hace muy feliz Muchas gracias A todos y a todas ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Dedicado aquí para mi family A vosotros La verdad es que ha estado bien guapo Ha sido medio Freddy Me ha votado ¡Pau! Nos hacen gol Nos hacen gol Porque son muy buenos Nos hacen gol Porque son muy buenos Nos hacen gol Porque son muy buenos Díselo Mac Ha sido La mete, la mete Patatudo La mete ¡Vamos! Ha sido ahora Patatudo Damas y caballeros Metiendo otro golazo Para parece que Sentenciamos el partido Ganamos El torneito De diamante De la season 4 No lo sé Quedan 3 minutos Estoy nervioso ¡Ojo, las llantas de Tudnominus Están ya ardiendo Pen! Me gusta, me gusta Pues vamos para allá Damas y caballeros ¡Que allá va! ¡Otro boss! ¡Let's go! No me han dado ni un punto ¿Qué han dicho antes? ¿Qué han dicho antes? ¿Qué han dicho? ¿Marcaste? ¿Pero tú le has dado al follow? No, antes que han dicho Que le han metido de suerte El gol Pues venga, ahí lo tenemos Ah, pues mira Pues ahí lo tienes ¿Eh? Para que veas Puntos Que sí que te están dando puntos Super GG equipo GG chavales Vaya carrito Que me habéis hecho los dos Sois unas bestias Super GG gente Ganadores del torneo Y de la final La McFamily ¡Let's go! ¡Uh! RT Srenku ¿Qué rango eres de Rocket Pecuso y Bronze? GG